Ya teníamos marca, ya estábamos pensando y todo en consolidar algunos temas para en algún futuro poder vender la marca o poder expandirnos, estábamos pensando en otras sedes y cuando estábamos en nuestro mejor momento, llegó pandemia. Imagínate tú que eres líder, que nos mueve este tema de las personas, la sinergia, que nos mueve el que uno más uno es igual a tres. Personas que se convierten en tu familia, personas que quieres, que son tus hermanos, que lucharon contigo y creyeron en la visión y que por realidad de negocio, tú les tengas que decir, están todos despedidos porque quedamos. Lo peor que fue, esos 15 días fueron eternos porque éramos ya como una mesa de gerencia como de seis personas, 35 personas que eran mi familia, hermano. Y me siento con ellos cuando empieza pandemia y les digo, esto se ve difícil. Creo que vamos a tener que pasar de 35 personas a 28. ¿Cómo así? Vamos a tener que despedir al que le da los platos. A dos meseros nos quedamos, ta, 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 a uno de las músicas en vivo. Y fue para nosotros caótico sentarme con ellos, con la gerencia y sentarnos con el equipo y decirle, hasta hoy trabajan. ¿Cómo así? Hasta hoy trabajan porque se viene pandemia. Jorge, y de 28, llegó el día donde tuve que pasar a 20. De 20 a 15, nunca se me va a olvidar. Y dice, esto nunca lo había hablado públicamente, ¿no? El día que me tuve que sentar con esas seis personas. ¿Con las últimas seis personas? Sí. Con esas seis personas que habían construido ese negocio conmigo. A decirles, hasta aquí llegó el viaje. Y... Aceptar la realidad. Reconocer que a lo Titanic, gracias por ser mis compañeros desde el viaje. Ellos fueron... A lo Titanic, es correcto. Mis principales maestros. O sea, nosotros levantamos eso cuando no era nada. Nada. Y tener que despedir ese momento fue impactante, de vida. Nunca voy a olvidar ese momento de las caras de todos nosotros. Ver cómo se fue todo por factores externos. Porque así es la vida. O sea, yo no creo en esa filosofía de que todo depende de ti. Muchas veces la vida te pone en lugares donde tú ni imaginas. Y cuando eres una persona que cree en estándares, que cree que la vida depende de tus decisiones, porque esa es la filosofía que tenemos que tener. Causa y efecto. La vida te lleva según las acciones que tú tienes. Cuando tú eres de esa filosofía y crees tanto y logras tanto con eso, y llega un punto donde dices, no está nada en mi control, puf, sientes impotencia. Sientes impotencia y no te queda más nada que creer en tu filosofía, porque aún cuando tienes todo perdido, te queda tu capacidad de darle enfoque a eso que está pasando.